hola a todos un saludo a los que siguen este canal en donde comparto con ustedes vídeo tutoriales sobre encuadernación artesanal y en el vídeo tutorial de hoy quiero mostrarles cómo hacer este tipo de encuadernación con costura expuesta quiere decir que vemos la costura en el exterior del cuaderno y el interior está compuesto por una serie de cuadernillos que van cocidos a las tapas se trata de una encuadernación muy sencilla y bastante rápida de realizar y que nos permite a nivel diseño con respecto a esta puntada que se llama puntada larga realizar distintos distintas combinaciones con los colores de los hilos o con el largo de las puntadas aunque en este vídeo tutorial les voy a mostrar cómo hacer esta que es la más sencilla que lleva dos cabeceras y las puntadas del centro les muestro el interior de este cuaderno en este caso este cuaderno está hecho con cuero natural y este cuaderno está hecho con cuero sintético o eco cuero como lo llamamos en la argentina bien voy a comentarles los materiales que vamos a necesitar pero antes como en cada vídeo tutorial les pido que se suscriban a este canal que activen las notificaciones y que me dejen sus comentarios sus dudas sus sugerencias debajo de la descripción del vídeo sepan que eso me ayuda para que pueda seguir filmando vídeo tutoriales ahora sí voy a despejar la mesa y les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy bien materiales vamos a utilizar para las tapas les decía cuero natural piel natural o cuerina que es este tipo de material el cuero sintético hueco cuero que es la imitación del cuero como en este material en su interior tiene esta trama está este tipo de textura para que no veamos está este tipo de tela vamos a utilizar una cartulina que vamos a pegar a el interior de la piel sintética entonces si utilizan un cuero natural simplemente el cuero natural si utilizan eco cuero vamos a sumar cartulina y adhesivo vinílico al agua como utilizamos siempre y una pinceleta para pegar bien les voy a dejar las medidas del tamaño de la piel sintética que vamos que voy a utilizar yo que va a ser para utilizar con los cuadernillos interiores en hojas a 4 de todas maneras en el transcurso del vídeo les voy a explicar cómo toman las medidas para las tapas se utilizan otro otra medida de papel para los cuadernillos en este caso yo voy a utilizar 40 hojas de tamaño a 4 y el papel es de 80 gramos para plegar los cuadernillos voy a utilizar una plegadera si no tienen una plegadera pueden utilizar una cucharita como esta y para hacer el corte en el lomo de los cuadernillos voy a utilizar una sierrita de estas o una cegueta pero si no tienen una de esta pueden utilizar un cuchillito con el filo con un cerruchito bien elementos de medición regla y lápiz también para tomar medidas elementos de corte cúter y tijera vamos a coser los cuadernillos con hilo de bordar lo utilizaríamos doble y una aguja recta y en mi caso yo voy a utilizar hilo encerado o sea pueden utilizar hilo de bordar o hilo encerado que es este tipo de hilo que ya viene con una capa de cera y voy a usar una aguja curva que como saben las prefiero para hacer las costuras para hacer los cortes en los cuadernillos me voy a ayudar de esta prensa de encuadernación si no tienen una y quieren aprender cómo hacerla les voy a dejar el link aquí arriba para que aprendan a hacer una prensa de encuadernación de todas maneras si no tienen prensa de encuadernación y quieren seguir los pasos de este video tutorial ahora pueden ayudarse con este tipo de pinzas que llega el momento les voy a explicar cómo las vamos a utilizar por último vamos a utilizar para hacer las perforaciones en los cuadernillos un punzón si no tienen punzón pueden usar estos tipos de punzones escolares o un clavo y finalizando ya el proyecto vamos a hacer una perforación con un sacavocado para pasar este cordón de gamusa que es el que envuelve y sujeta el cuaderno bien hasta aquí los materiales ahora si despejo nuevamente la mesa y ya comenzamos con el vídeo tutorial lo primero que vamos a hacer entonces es obtener los cuadernillos interiores para eso vamos a contar de a 5 hojas las vamos a plegar a la mitad las doblamos hacia la mitad y nos ayudamos con la plegadera para asentar este doblez si no tienen plegadera les decía pueden utilizar una cucharita de esta manera tenemos un cuadernillo formado por 5 hojas lo que tenemos que hacer es plegar todas las hojas que teníamos hasta tener 8 cuadernillos de esta manera una vez plegados los cuadernillos vamos a seguir con las tapas les decía que iba a utilizar un pedazo de eco cuero de 43 centímetros por 22 centímetros al que le voy a pegar esta cartulina en el lado interior con adhesivo vinílico les dejo un vídeo rápido ahí arriba de cómo hicimos este paso cuando aprendimos a hacer un cuaderno de estilo midori que hicimos exactamente el mismo paso simplemente pongo adhesivo vinílico en la cartulina lo pego al eco cuero y lo dejo prensado hasta que se seque y me va a quedar de esta forma de esta manera y vamos a seguir con los pasos siguientes ya con la tapa seca y prensada lista para ser usada vamos a tener que armarnos una plantilla para hacer las perforaciones en la tapa y luego coser los cuadernillos si ven aquí tenemos una serie de perforaciones por donde fui pasando la costura los cuadernillos como les decía van cosidos a esta tapa y llevan una separación entre sí de 3 milímetros entonces para armar la plantilla lo que voy a hacer es tomar la altura de mi tapa les decía antes que si ustedes hacen los cuadernillos de otro tamaño de papel y pliegan no hace falta que sea a 4 lo que tienen que tener en consideración es que la tapa sea un centímetro más grande en el alto para que nos queden estos pequeños márgenes aquí que también me queden unos 5 milímetros de margen aquí y lo que voy a sumar como lomo van a ser 3 milímetros por cada cuadernillo en mi caso como tengo 8 cuadernillos voy a sumar esos 2 centímetros como 4 como 5 centímetros eso me quedaría así y de esta manera puedo calcular cuál cuánto queda para la solapa si es que quieren hacer el cuaderno con solapa bien volviendo al tema de la plantilla lo que hago es cortarme un rectángulo del alto total de la tapa ir sumando estos 3 milímetros por cada cuadernillo yo tengo 8 cuadernillos así que voy sumando voy dejando los márgenes de 3 milímetros para cada cuadernillo y luego lo que el tema de la puntada lo pueden manejar como ustedes quieran lo que yo hago es dejar 2 centímetros aquí arriba marco la primera línea de perforaciones dejo 7 milímetros aquí marco esta segunda línea de perforaciones de este lado lo mismo dejo 2 centímetros marco esta línea de perforaciones 7 milímetros y marco esta otra línea de perforaciones y luego me marcó el centro y del centro hacia este lado dejó un centímetro y del centro de hacia este lado otro lado dejó otro centímetro y de esta manera contemplando que los cuadernillos van cada 3 milímetros luego dejó aquí arriba 2 centímetros tomo esos 7 milímetros abajo lo mismo y una vez que marcó el centro dejó un centímetro hacia arriba y un centímetro hacia abajo y de esta manera obtengo esta plantilla de esta manera por ahí se ve bien cómo van a hacer las perforaciones esta va a ser la plantilla que voy a utilizar para perforar la tapa que es lo que voy a hacer ahora y por dónde voy a coser los cuadernillos entonces una vez que ya tengo la plantilla lista ubico el cuadernillo dejando estos márgenes de 5 milímetros pongo la plantilla aquí donde comienza el cuadernillo número 1 me voy a ayudar con estas pincitas para sujetar la plantilla y voy a hacer esas perforaciones con un punzón ya con las tapas perforadas con las marcas para la costura lo que vamos a hacer a continuación son unas marcas guías con el lápiz en el lomo del cuadernillo me voy a ayudar con el cuaderno me voy a ayudar con la prensa como les decía al comienzo al vídeo tutorial y si no tienen una prensa de encuadernación pueden ayudarse con unas pinzas para mantener los cuadernillos alineados para hacer estas marcas guías lo que vamos a utilizar es la plantilla que que hicimos con anterioridad vamos a ubicarla en el lugar que le corresponde vamos a hacer las marcas con el lápiz ponemos los cuadernillos en la prensa o los sujetamos con las pinzas y a continuación vamos a hacer los cortes con la sierra o la cegueta una vez marcado lo que voy a hacer es con la sierra hacer unos cortes de esta manera no lo voy a hacer ahora en cámara porque necesito posicionar la prensa contra el borde de esta manera si no tienen esta sierra les decía utilicen un cuchillo hacemos estos cortes en los cuadernillos para luego poder coser de esta forma me quedan todos los cuadernillos perforados de una sola vez si ustedes prefieren hacer las perforaciones cuadernillo por cuadernillo con un punzón en el interior también se puede hacer este es un método para perforar todos los cuadernillos juntos ya con las tapas perforadas y los cuadernillos también con sus perforaciones correspondientes entonces lo que nos queda por hacer es medir la cantidad de hilo que vamos a hacerlo contando un alto del cuaderno por cada cuadernillo en mi caso yo tengo ocho cuadernillos así que voy a contar ocho altos voy a enegrar la aguja y ya voy a estar lista para mostrarles cómo es la costura en este tipo de encuadernación para comenzar con la costura lo que voy a hacer es dejar el último cuadernillo del cuaderno lo voy a posicionar en su lugar ahí ven que estoy plegando lo que sería la solapa ese es el último cuadernillo para ser más cómoda para mostrarles la puntada voy a girar el cuaderno y voy a hacer un nudito en el hilo en el extremo del hilo voy a comenzar por el interior del cuadernillo por el orificio que está arriba paso todo el hilo y voy a salir ahora por la tapa por el agujerito que corresponde al cabezal voy saliendo entonces con todo el hilo bien ahí queda en su posición el cuadernillo y ahora lo que voy a hacer a continuación es volver a ingresar por el mismo agujerito paso la tapa y paso el cuadernillo tiro del hilo y tengo especial cuidado en no tirar demasiado porque necesito que me quede ese rulito que van a ver ahora ese rulito tengo que conservarlo para conservarlo yo me suelo ayudar con una aguja dejo la aguja y ajustó tirando el hilo para que no se me escape no es necesario poner la aguja por supuesto eso lo hacen si quieren es un truquito que me gusta utilizar bien ahora voy a continuar con la costura desde el interior del cuadernillo voy hacia el exterior tiro del hilo tiro del hilo salgo por la tapa y voy a ir hacia el agujerito del centro de esta manera ya me va a quedar la primera puntada larga paso hacia el interior y ahí como ven ya me queda la primera puntada ahora voy de vuelta desde el interior hacia el exterior verifican siempre que están pasando por los agujeritos que corresponden para que no queden las puntadas cruzadas bien ahí tiro del hilo así va quedando en el interior y ahora voy a hacer la segunda puntada larga desde el exterior hacia el interior hacia el interior ahí justamente lo que estoy haciendo es verificar que no me confundo de agujerito bien paso el hilo entonces hacia el interior del cuadernillo y vuelvo a pasar desde el interior hacia el exterior ahora ya llegamos al cabezal y una vez aquí voy a pasar desde el exterior a la segunda fila de agujeritos voy a pasar por el agujerito que corresponde en la segunda fila paso todo el hilo y es momento de sumar el segundo cuadernillo vean ahí como queda sumo un cuadernillo comienzo por el agujerito que corresponde ahí debajo en el cabezal paso el hilo una vez más desde el interior hacia el exterior continuo con la segunda puntada larga ahí se me había escapado la aguja que había dejado sosteniendo el rulito bien y una vez que ya terminé de hacer las dos puntadas largas del segundo cuadernillo voy a llegar al extremo y les voy a mostrar como enlazamos con ese rulito que habíamos dejado ahí paso el hilo entonces una vez que llega al extremo hacia el exterior voy a retirar la aguja que está sosteniendo el rulito retiro la aguja y voy a enlazar voy a pasar por el rulito que habíamos dejado y de esta manera ya me queda ese cabezal superior completamente enlazado de ahora en más vamos a ir sumando cuadernillos de la misma manera que vimos siempre verificando que vayan en línea recta sumo otro cuadernillo paso el hilo por el agujerito superior salgo hacia el exterior es el momento de hacer una nueva puntada larga y así sucesivamente con todos los cuadernillos van a ver esto lo voy a dejar en cámara rápida van a ir viendo como voy sumando todos los cuadernillos y cada vez que llegue a los cabezales voy a enlazar con la puntada que me había quedado en el extremo sumo un nuevo cuadernillo voy a hacer nuevamente todo el recorrido vuelvo a ingresar ahí llevo una vez más al otro cabezal y lo que hago es enlazar con la puntada anterior vuelvo a ingresar y repito estos movimientos una y otra vez mientras voy sumando todos los cuadernillos ahí se va viendo como va quedando toda la costura llego una vez más al cabezal y enlazo con la puntada vuelvo a ingresar y sumo un nuevo cuadernillo vuelvo a ingresar y sumo un nuevo cuadernillo un nuevo cuadernillo bien ya estamos con el último cuadernillo llegando al extremo en donde les voy a mostrar como terminamos la costura ahí llegué al extremo y lo que voy a hacer es enlazar con el cabezal como vinimos haciendo hasta ahora paso el hilo y ahora para terminar la costura voy a ingresar desde ese último agujerito ingreso pasando por el cuadernillo quedo en el interior del cuadernillo y voy a hacer un nudo final para terminar esta costura paso la aguja y ahí hago el nudo final corto el hilo y ya estaría finalizada la costura en los próximos pasos les voy a mostrar un par de detalles adicionales que vamos a hacerle al cuaderno ahí ven como quedan los cuadernillos cosidos vamos a hacer un par de pasos más y ya terminamos tengo entonces la costura terminada y lo que voy a hacer ahora como dos detalles finales van a ser uno redondear las puntas estas cuatro esquinas y lo último como les decía al principio con un sacabocados voy a medir aquí a dos centímetros de la solapa en la mitad voy a hacerle un agujerito con el sacabocados para luego agregar el cordón de gamusa y las esquinas simplemente las voy a redondear con voy a utilizar un botón y voy a con el cúter hacer este cortecito para darle este detalle de las esquinas redondeadas bueno aquí tengo entonces le hice la perforación con el sacabocados y tengo el cordón de gamusa al que le hice un nudo en el extremo voy a pasar el cordón por el agujerito le doy dos vueltas y luego dejo pasar por aquí y ya bueno corto el excedente y ya tenemos el cuaderno terminado espero que este vídeo tutorial les haya sido de utilidad como siempre les digo suscribanse al canal déjenme sus comentarios sus dudas sus sugerencias debajo de la descripción de este vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau